Y ahora lo agachamos un poquito Y ahora es Bienvenidos, vamos a hacer un modo temporadas Con el Boruse de Dortmund Yo creo que es un equipo asequible Muy fácil de manejar Y la verdad que se maneja muy bien Mi alineación Van a empezar, mi alineación es Smeiser, Hummels, Sokratis, Pilsack, Bender, Mundogan, Kawawa, Royce, Aguameyan y Mirkitarian Vamos a ver que tal nos encontramos A ver que tal, que encontramos aquí hoy Que nos encontraremos hoy, no? Vamos a ver Tenemos 3 balances de 3 victorias 1 empate y 5 derrotas O sea, lamentable Lamentable lo que estamos viendo Vamos a ver si podemos mejorar la situación Porque con el Boruse Yo creo que hemos hecho buenas situaciones antes esta mañana Pero bueno, vamos a ver, no? A ver si tiene ventajón Con Goodogan Lo que sí voy a hacer es poner en modo grupo Para no molestar A la persona Ahora sí que sí Vamos a comenzar este gran partido entre el Borussia y el Nápoles Partidazo Presión de equipo y empezamos El balón para Gundogan Gundogan para Hummels Hummels que ya abre para banda Para Schmelzer Schmelzer para Bender Bender que ya la pierde ante Higuaín Higuaín para Jorginho Jorginho que va para Insigne Insigne que sigue Ahí está, le persigue Pilsack Pilsack Que bien roba el Pilsack Balón para Miquitarian Balón para Borussia Abre el medio para Bender Bender para Schmelzer Schmelzer Para Bender otra vez Ah, pierde Mensen Entra Alan Alan para Koulibaly Koulibaly para Goulam Koulibaly otra vez la tiene Koulibaly que abre a banda para Insigne Insigne para Jorginho Jorginho se da la vuelta Y empieza a cuadrar Koubali Koubali para Raúl Albiol Raúl Albiol Que la pierde Atreca a ojo a ojo ahí Vamos a ver la primera ocasión del equipo Ahora banda, ahí está Royce Tira Royce Fuera El tiro de Royce Que se va fuera Primera ocasión Para Borussia Dortmund Va a sacar Pepe Reina Pepe Reina que va a andar A subir el equipo arriba Insigne con Pilsack La verdad es un Pilsack Pero ahora tienes a Aubameyang Está Que bien la corta Es falta Pues nada Saca de banda Balón para Borussia Saca Pilsack Kabawa Schmelzer Ahí está Schmelzer Ah, toma por bueno Vaya breva Balón para Alan Alan para Isaac Isaac Para Callejón Ahí está Callejón Callejón con Hummels Con Hummels que se tira Uf Cómo se va Callejón Se ha jugado a la falta ahí Ahí está Callejón Las manos de Burki Despeja Burki Balón para Mikitare Mikitare para Gundogan Gundogan Para Kagawa Kagawa que la caga Balón Para el Nápoles Ojo a Iguain Ojo a Iguain Ojo a Iguain Ojo a Iguain Burki Schmelzer Schmelzer Bender 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 que se equivoca La tiene Iguain Pues vida falta Tira Iguain Para donde Burki Segunda parada de Burki Que la tiene ya Milkitaria Milkitaria para el Pilsack Pilsack que la puede cagar otra vez No, Pilsack ahora para Milkitaria Que la puede manejar ahora el Borussia Gundogan Bender Ahí está Kagawa Kagawa para Schmelzer Schmelzer para el Roy Que no va a llegar Balón Que despeja Pepe Reina Balón para el Borussia La tiene Kagawa Uh Kagawa que bien se va Ujo a Kagawa Ay se equivoca Kagawa Insigne la tiene Insigne para Iguain Frajo Balón que va a sacar Socrates Socrates Quiera la banda para arriba Ojo ahí Uyén Uff No llegó por poquito A vomillar Balón para Pepe Reina Pepe Reina Que ya Abra banda para Insigne Insigne para Iguain No, para Socrates Que la roba perfectamente Hummels Schmelzer Schmelzer y el Alia El Messi Que se va a pegar La manda fuera Y Balón para Galán Ala para Callejón Ahí está Callejón Callejón Para Galán Que bien Royce Que bien Royce Ahí está Royce Ahí está Royce Pero es que va Bundogan al medio Ojo ahí Se lastima Se lastima Creo que se ha podido Que haya lesionado A Bundogan Claro que sigue El juego Burki Burki Que se coca Madre mía Higuaín Higuaín Insigne Insigne Que viene Pilsen Ojo ahí Insigne Que bien Ojo ahí Fuera 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 del juego No sé quién era Creo que era Gallajón Sacra Burki Centro Uf Vaya centro Para Hummels El Borussia No está haciendo nada Ojo ahí Ojo ahí Mirkitarian Ojo a Mirkitarian Mirkitarian Gol Azo De Mirkitarian Gol De Mirkitarian Que golazo Acaba de marcar Este Menda Que golazo Increíble 1-0 Para el Borussia Uy Vamos ya Que la pierde Casi Schmelzer Bender Uff Van para Raúl A ver La vida Para Jorginho Jorginho Que abra banda Para Goulam Goulam Para Alan Alan Que pueda abrir A banda No la controla Muy bien Higuaín Higuaín Para Jorginho Ojo ahí Ojo al Borussia Oh Se equivocó 3-0 Para Borussia Uy se equivoca Uy que error Que más grave Uy que error grave Burki 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 Saque de banda Saque de banda Que bien ha salido Burki Goulam Hamsik 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 para Insigne Ojo a Insigne Ojo a Insigne Nada Balón Que tiene otra vez Cabagua Cabagua Para Royce Uy Royce Como que bien se va Royce se va muy bien Ahí está Pierre Pierre Abameyan Abameyan Uy que seguro Madre mía Abameyan Que fuerte Pero ojo ahí Ojo que voy a liar Abameyan Gol 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 De Pierre América Bameyan Minuto 41 De la primera parte Marca el 1-0 Perdón El 2-0 A favor de Borussia Ya que tiene valor En Lápoles Hamsik Hamsik Que bien corta Ahí Gundogan La tiene otra vez Ahí Ojo ahí Que bien Gundogan Ahí está Para Royce Que bien se va Royce Uy Abameyan Insigne Que se puede ir Dos minutos De descuento Que bien Pilsek Que bien Pilsek Final de la primera parte Final de la primera parte Bueno Dos tiros Una puerta Es mentira Se dan dos tiros Dos goles Y el Nápoles Que lleva 100% de precisión De tiros Tres tiros Tres a puerta Pero ningún gol Va a empezar la segunda parte Va a sacar el Nápoles Hamsik Callejón 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 Sí, Callejón Sí, Callejón Alan Alan Ojo ahí Ojo ahí Ya la tiene Hamsik Uy, que bien Me ha cortado Ahí Jumes Pero ojo ahí Ya la tiene Borusa Ojo que sale rápido Ojo Roy Ay, Roy Roy se equivoca Iguain, 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 Iguain Iguain, Iguain Iguain De tacón Para Callejón Callejón ¿Para dónde Burki? Saca Insigne A la mano de Burki A la mano de Burki Burki Que saca No hay prisa Que la toca a Reina Uy, 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 uy Uy, que por qué Se la lea a Reina Callejón Mercer Fuera La tuvo Hamsik El 2-1 Vaya control Gundogan Gundogan que la pierde No falta Balo para Insigne Ojo ahí Saca centro Insigne Madre mía Burki Ojo ahí Gol 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 De Jorginho Que pone el 2-1 Rebote Da rebote Y ojo ahí Espérate al Borussia Espérate al Borussia Que le puede ir Corner, corner, corner 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 y ojo ahí Que está solo Esto es inglés Gundogan Gundogan que tira Madre mía Gundogan Va a seguir el PIP Que la liamos Que la liamos Ojo que la lía Bien Es Melzer Melzer para Royce Ojo Royce Que se va por banda Roski se va por banda Sigue por Vamos Roy Vamos Roy Hay falta Hay falta Va Roja Se va a vender Se mete en serio Los problemas El Borussia Pero espérate Que puede venir Puede venir Ya por favor Bueno Vaya 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 Madre mía Vaya 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 En Melzer Corner Saca el centro Ahí Pepe Ojo Ojo que no hay nadie Ojo que no hay nadie Que viene Es Melzer Gundogan Se acerca el Borussia Señores Burki Burki Para donde Burki Me cago en la me Joder Doblete de Jorginho No O sea Es guay No hay guay No lo voy a poner K No es No O n a ver que se puede liar a ver que se puede liar a ver que se puede liar el bolusia en problemas ojo ahí que saca el centro madre mía la que está salvando el bolusia isaac alan a la madre mía que no hay nadie madre mía que no hay nadie madre mía de burky insigne insigne que saca el centro madre mía es que aquí hay que defender hasta el hasta el antero ojo ahí como ross vamos ross vamos ross vamos ross roi 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 que se está muriendo poco a poco sigue rois sigue rois sigue rois sigue rois sigue rois sigue rois que no puede más otra vez rois vamos rois rois que saca el centro donde vas al macántaro pero pasa al alante qué bien vamos no puede ser le queda el rebote a ellos no me puedo creer tío pero bueno aquí el tiempo donde está ya pasa tres minutos ya pero bueno esto que vamos a vallana vamos a vallana vamos a vallan moca en la navidad a eres madre mía madre mía y Vámonos a vidro la hora Se acabó Pues nada, otra vez de segundo Madre mía señores, madre mía Mackenzie, esta es la segunda temporada Que os he juntado a casi todos de la primera, segunda y tercera división Y de la cuarta algunos, unos cuantos Y ya que hemos jugado todos, por favor, sigamos en este plan Madre mía, el primer bache Partido de Europa League, claramente La voy a poner serio, la voy a comentar Que disfrute la gente La primera que viene en tu frente Y solo es amarilla, tío Es que eso es una roja de roja de un piano Bueno Fue en tu frente Cerro de re ¡Gracias! ¡Gracias! Me cago en su puta madre ¡Gracias! Este guarro de cojones ¡Gracias! 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 si es que son veis que yo alucino tío el jambi de cambio y mis cojones tanta mejora tanto emplear al madrid y tanta mierda de chatar al barça para que luego se les olvide lo más imprescindible joder es que no tengamos tanto asco el juego joder por qué no hay otra cosa pierre aubameyan pediendo un golazo al handicap señores que a mí este gilipollas no me puede marcar porque es que es malísimo un puto cerdo o sea se choca contra tía falta tuya cómeme los huevos hombre por favor madre mía pero es que por aquí están ortopédicos los tiros ahora este año vamos coño sí señor joder te he dicho que le vas a marcar hostias que he dicho que no he dicho que no me voy por aquí me voy por aquí y que ese claro en el que encaja el este de los cojones no sé quién coño es corre más como bien es que es acojonante yo es que alucino pita mi penalti dónde va el portero qué hace madre mía yo creo que sí eso por favor ahí te vayas a cagar pero por qué no tiran tan fuerte coño vamos joder y quitaría y no es penalti, ¿eso? ¿por qué? ¿por qué? si yo no llevo la publicidad de Nusef, joder pero es que no puede marcar este gilipollos, no puede marcar cago en tu prima la del pueblo los regotitos y los palos y de todo ufff sí vamos, joder y te voy a marcar con Royce a mamarla, hijo de puta y me voy a marcar con Royce y me voy a marcar con Royce porque lo que eres es una vergüenza venga, toma por culo gracias bueno, pues nada, venga vamos con esta racha de victorias de mierda, volgamos ¡ Ros 0, entonces Dios mío, ¿sí? no, vamos... no, no... vamos... no, no, no... a ver... a ver... para resulted vamos... y bueno... bien, vamos... viene... para hàng... cada время... que siempre... y por favor... y por favor... vamos... me voy a managed... Ah, que no había dado todavía Bueno, pues Lo pegamos, no pasa nada No, 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 no No, 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 no Vamos, ahí Oye, pero la medida de esa gente Tiene que estar baja de cojones, ¿no? Eso es el Chelsea, o sea, no puede ser tan bueno Uf Venga, va, va No puede ser, no puede ser A ver, a ver, a ver A ver, momentito, momentito, por favor No va a hacer esto Yo creo que el agua va a ser mejor Por, por Por extremo que Por extremo que por Vamos a ver Si no, pues La que me trae Uf Mira por qué no quiere ir a por el mano Yo sí que no lo entiendo Al puto mono costado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puto mono Y la falta de ahí ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir Joder, va Lo que lleva Bueno, bueno, bueno Se le va a dar un balón No entiendo No he entendido eso Buah Vamos ahí a tope Joder Joder, va Joder, va y ahora el equipo contrario Es que aquí tienes suerte colega Es que vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sí señor! ¡Puta máquina! ¡Puta machine! ¡Joder! Y la pasa allí La tiene aquí La tiene ahí Ahí Hostia, tiene una a un lado Otra vez Suena roja, ¿no? Que se cuela La veía Trajó Puede ser, no puede ser Vale Qué bien, porque Qué bien No, pero este es gilipollas, macho Se mete por ahí en medio de todo No, no puede ser Hombre, quitaría Madre mía Buen 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 ¿Por qué? Menos mal Menos mal Colegas Joder Sí Joder Bueno señores Yo creo que hemos ido un poco a descansar Luego esta noche seguramente Haramos un streaming más Luego básicamente Seguiremos con el Bruja porque Soy una puta máquina Ahí tiene mi parcial 52, 18, 28 3 victorias seguidas Increíble La cuarta Empieza a dudar porque claro FIFA nunca te deja ganar 4 partidos seguidos A no ser que seas una puta máquina De jugar a esto Y que no esté a favor todo tuyo O sea Si te has clasificado para FIFA Interactive O lo que sea Pues poco podemos hacer ¿De acuerdo? Pues nada chicos Un saludito Y hasta la próxima ¿Qué tal? ¿Qué tal?